Chicos, este sábado los invitamos a festejar el Día del Niño, desde las 14 horas en el predio del Sagrado Corazón de Jesús en Calle República Argentina y Santa Rosa. Atenti, porque nos vamos a divertir de lo lindo. Habrá juegos, entretenimientos, recreación, castillos inflables, metegoles, toro mecánico, payasos, sorteos, golosinas, música y a la hora de la merienda. Chocolate y facturas para todos. Sábado 15, desde las 2 de la tarde, festejamos el Día del Niño y vos no podés faltar. Te esperamos en el predio del Sagrado Corazón de Jesús. Organiza e invita Municipalidad de Ballesteros.